Amos y caballeros, un símbolo del Valle Puebla se orgulloso presentarles a la empresa que ha alcanzado a romper las barreras del anonimato Anonimato La producción de los hermanos Luciano y Miguel Dali Luciano y Miguel Dali Con el audio más sofisticado Y la información más armonista de los últimos tiempos Esta es la máxima potencia La máxima potencia La máxima potencia Sonido Oxel 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 Con eso ya Es el lito doce Dos, ah Bueno mis amigos, vamos a empezar la segunda grabación por parte del sonido doce Vamos a visitar adelante el que ustedes hoy Valle a lo máximo Vamos a bailar a más a menos el tema lo dice Y compadre Tony Todo lo con ser boys Para la artilla Es el Bernardo La gente de Nueva York para el Jackie Y compadre Y ser Oye que el sabor esta noche Esta noche con la voz del diablo A mi compadre Gio Sonido candelazo Mi compadre es como el infierno Los hermanos Pérez Rubia Latina Oye que el sabor esta noche Oye que el sabor esta noche Oye que el sabor esta noche ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Estrellas De la guitarra Mi compadre sonido de Eclipse Vamos a empezar a bailar ahora ¡Vámonos! 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 Que bailen la luz a mi compadre su persona ¡Angel Latino! ¡Vámonos! 3, 2, 1, 2, 1 ¡Vámonos! Que bailen el sistema vivo ¡Qué bonitas luces! Para mi compadre Flaco, Rappi Miguel, Rubano Ramos, Guamoreano Ramos, Guanajuato Apulín esa noche, junto a los lados, la combinación de organizadora, oye y siempre boxeo de corazón gracias, oye que sabor. Y compadre el sonido de Eclipse, la gente de Aurora de Illinois esa noche con gozo de corazón gracias, somos para cocineras, de San Miguel Tataza, para el panadero, si señor, los panel de plaza esa noche, si señor, vámonos. ¡Qué bonito espectáculo hoy! ¡Vámonos! Así se baila en Aurora, así señor, la gente de Chicago, allá nos vemos, el mes de noviembre, en la urbe de hierro. ¿Qué bonito? ¡Vámonos! 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 Que baile el Sistema LED Aperca el sabor Que baile el Sistema LED esta noche Sensación Caracas De Chapaco el Tony Ensecado soy Siempre con la voz del diablo, gracias Hoy celebrando Las Fiestas Patrias Oye, ¿cómo pareces? Que bonito sabor Y esperen el nuevo espectáculo 2013 Por parte de los Armados Vidal Que baile las luces Y no que no No que no compara el Clix Eso es lo mejor de lo mejor Con el sonido boxer, sí señor Que bonitas guitarritas Este es el grupo Este es el grupo que le canta el amor Este domingo Nos vemos en Chicago, Illinois La gente del centro Ya nos vemos La gente de Chicago Que bonito Que bonito señor Vámonos HLM DJ Tony Vámonos 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 Así empezamos De abajo De abajo Se arriba Para ustedes La gente linda De Aurora Y Lino Para mi compadre Sonido candeloso Sonido pachanguera Para mi compadre Sonido 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 Superceta Que nos acompañe Buenas noches Damas y adiós Y hoy digo una cosa Digo amigo Y la gente que le van a chivas Una, dos, tres ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Dios! Parece que no confiaron hoy Saben cómo es el encerco Ahí está mi ley, Tony Así moviendo las luces Con las vikis y se llevan La gente de Nueva York esta noche ¡Vamos! ¡Que bailen el espectáculo, compañeros! ¡Y eso! ¡Que bailen las luces! ¡Que el espectáculo de 2012! ¡Si no supieran lo que tenía! ¿Dónde está la gente que le va a la América esta noche? ¡Uy! ¡Y el grito de las chicas solteras esta noche! ¡Ahhh! ¡Bravo, bueno, Dios! ¡Si no supieran lo que tenía! ¡También eso ya! ¡Que se encuentra solterito! ¡Uy! ¡Que ese noche nos llevamos cansados desde Chicago! ¡También eso! ¡Solvete! ¡Cuándo está el chupido de la gente de Puebla hasta el norte! ¡Uy! ¡Hu! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahhh!